¿Te gusta echar piropos? Si visitas Guanajuato Capital Cuidado, podrías pasar 36 horas en prisión, avalado en la sesión del ayuntamiento para que quienes acosen a mujeres pasen hasta 36 horas de arresto. Buscan evitar que las capitalinas se sientan ultrajadas y hasta que sean tocadas por hombres desconocidos en las calles. A partir de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrá sancionar con cárcel o el pago de una multa a las personas que sean denunciadas por incurrir en la práctica del acoso callejero en la capital, informó la regidora del PRI, María Esther Garza Moreno. Al incluir en el bando de policía y buen gobierno bajo el artículo 49, sanciones que van desde un arresto por 36 horas o bien el pago de una multa que rondará los 30 a los 60 humas. Unidad de medida actualizadas. En el caso de los menores de edad que incurran en esta práctica, el arresto se reducirá a 12 horas de prisión y en ambos casos, los infractores deberán de tomar pláticas orientadas a la defensa de los derechos de la mujer, impartidas por la Dirección de Atención a la Mujer. A inicios de mayo se propuso que se incluyera en el bando de policía y buen gobierno la prohibición del acoso callejero. La iniciativa fue respaldada por la Asociación Civil Gentileza, que recomendó dar pláticas de orientación a los infractores, y contó con la revisión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Atención de la Mujer. Por el momento la Dirección de Asuntos Jurídicos está detallando la mecánica bajo la que se aplicarán las denuncias para que cuenten con un soporte legal, ya que según la iniciativa cualquier mujer que se sienta ultrajada o violentada puede acudir al policía más cercano para denunciar el acoso, y los elementos de la Secretaría de Seguridad procederán en contra de él o los agresores.